Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo para la noche de hoy y la madrugada del domingo. Los pronósticos en el Caribe colombiano anuncian algunas lluvias en Córdoba, Magdalena, Sucre, Bolívar y Cesar. Por su parte, las condiciones de nubosidad parcial y tiempo seco persisten en el archipiélago de San Andrés y Providencia. El Pacífico entrará en la noche con lluvias y posibles tormentas en amplios sectores de la región, entre ellos Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Caldas, Antioquia, Santander y Rizaralda serán los departamentos más lluviosos de los Andes, mientras que en Tolima, Boyacá y Cundinamarca se calculan lluvias ligeras. En los llanos orientales las lluvias fuertes se observarán en Pichada. En Meta y Casanare, por su parte, se advierten precipitaciones ligeras. La Amazonía podrá presentar nubosidad variable y lluvias moderadas en zonas de Guaviare, Paupés, Caquetá y Guainía. En las primeras horas de la noche, la capital del país espera lloviznas en el oriente. Por lo demás, se espera tiempo seco en el área. Ahora, mucha atención a las alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamiento del río Ariari a la altura del municipio de Dorado. Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Umea, Túa y Upía. Máxima alerta por probabilidad de incendios en La Guajira y Magdalena. Sigue la alerta roja por posibles deslizamientos en Putumayo, Cundinamarca y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.